El joven que me ama The Moonlight Girl 86 The Moonlight Girl 86 El joven que me ama Yo tengo un joven que me ama Me ama, me ama Yo tengo un joven que me ama Su nombre es Terry Terry Que me ama, que me ama Que me ama con su intenso amor La mañana siguiente Estaba nevando Cuando desperté Terry ya se había levantado Dejándome arropada en el edredón Para protegerme del frío Me hubiese gustado levantarme Para sorprenderle Pero se me hizo difícil estando tan cómoda Y sobre todo después de lo que aconteciera La pasada noche Terry se había preocupado de nuevo De vestirme con su camisa sin que me diera cuenta Pequeños detalles que me llegaban Al corazón Despierta princesa Es hora de desayunar Su voz terminó de arrastrarme Fuera del reino de los sueños Como una red A un pez Afuera del agua Cuando ingresó a la habitación Atrayéndome el desayuno a la cama Sorprendiéndome Él a mí Terry Santo cielo Pero al menos hubieses dejado Que te ayudara Comenté sentándome en un brinco Claro que no Eres mi invitada Y también el amor de mi vida Es mi responsabilidad Mimararte y atenderte Y además me hace feliz Expresó él Inclinándose hacia mí Y dándome un fugaz beso en los labios El primero del día Me cubrí la boca de inmediato avergonzada Porque no había tenido tiempo De lavarme los dientes Y aquello me hizo acordar También que debía estar hecha un desastre De lo desaliñada por lo que sonrojada Intenté arreglarme En lo que podía un poco el cabello Pero por todo Terry se rió Mientras me observaba con dulzura Supie así que me encontraba hermosa Después de todo Y aquello solo me hizo Ruborizar más Te adoro mi pequeña pecosa Me dijo en forma muy dulce Yo a usted señor Granchester Contesté siguiéndole el juego En alusión a su vasta experiencia En comparación a la mía Algo por lo que al final Con cierta timidez No pude seguir sosteniéndole la mirada Él colocó la bandeja en la cama A buen recaudo Y luego se sentó frente a mí Todavía me parece un sueño tenerte aquí Me profirió en voz baja Tomando mi mano entre las suyas Dejándome saber lo mucho Que disfrutaba de estar a mi lado Y luego acarició mi mejilla Para reafirmarlo logrando Que se entrara mi vista de nuevo en la suya Llena de amor Pero a la vez confiable y segura Que embargaba Una sinceridad Que le atravesaba el alma No dudaba de su buen proceder en absoluto Lo adoraba Y le tenía una confianza ciega Quizás por haberlo extrañado tanto En otros tiempos Aunque sabía que Un tema complicado en su vida ¡Candy! 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 ¿Estás con gripa? No, mi pequeña Te amo Como había dicho Nada malo Yo misma Después de haber alcanzado La felicidad tan anhelada Me negaba a creer Que pudiese existir algo malo Expandiéndose a nuestro alrededor Amenazando con destruir nuestros logros Como sabes, Candy Tienes la libertad de salir a pasear Donde desees Solo te pido que no te alejes mucho Y evites los lugares peligrosos Que te he comentado Si alguna vez algo deseas comprar En cualquier tienda Puedes solicitar que te lo separen Con confianza Y te acompañaré a cancelarlo luego Terry aprovechó para proferir Al verme callada y pensativa En unos momentos Terry, ¿qué dices? Manifiesté impresionada Con su generosidad Aún estando solo comprometidos Era la segunda vez Que me lo ofrecía Que a partir de ahora Me puedo empezar A responsabilidad de tus gastos Eres casi mi esposa Y debes irte acostumbrando a ello Profirió Encogiéndose de hombros Ok De acuerdo Le sonríe agradecida Aunque no por eso Iba a abusar Él la sintió conforme Y entonces vamos a conversar Sobre esos asuntos Que tenemos pendientes Me arriesgué a preguntar Porque aquello también Conllevaba terminar De planificar Los eventos relacionados A nuestra relación Que ocurrirían En los próximos meses Encontrando una Seria Seria Y buena plática Mientras empezaba a degustar ¿Qué te parece ¿Qué te parece si mejor esta noche Mientras cenamos? Ok Acepté Sin que me quedara de otra No quiero que se me terminen Las vacaciones Sin dejar Por aquí Todo en orden Añadí entonces Con la boca llena Un pequeño acto De mala educación Que tampoco le importó ¿Me vas a hacer tanta falta? Profirió en lugar de ello Con tono de pena En tanto me observaba Comer Con agrado Pero solo será Por dos semanas Me apresuré A aclarar enseguida Para que no se sintiera mal Solo dos semanas Y estaré de vuelta Terry sonrió Un poco más aliviado Menos mal Porque si no Me verías aparecer En Chicago Dispuesto A raptarte Bromeo Haciéndome sonreír También Nunca vas A liberarte De mí Candice White Andry ¿Lo entiendes? Te protegeré Y cuidadaré Siempre Agregó acercándose Para acariciarme La parte de atrás De la cabeza Y limpiarme A la vez Con una servilleta Un poco De miel de maple Que me quedara En la comisura De los labios Molesta distancia Que yo Terminé de acortar Al inclinarme Y besar su mejilla En retribución Por la sorpresa Gracias por este Genial desayuno Me encantó Expresé Y el sin vacilar Tomó mi rostro Entre sus manos Para asumirme Esta vez En un profundo beso Haciendo que mi inmensa Que inmersa En la pasión Que me despertaba Con su sola presencia Me dejara llevar Te amo Le dije En un susurro Mientras le sostenía Lo sentía Descender Su hambrienta boca Por mi cuello Al tiempo Que sentía Encenderse el fuego En mi piel Por suerte La bocina De un automóvil De un conductor Atareado Atascado En el tráfico Mañanero Sonó abajo En la calle Cerca del edificio Deshaciendo El sensual momento De lo Contrario Terry había llegado Tarde ese día En el ensayo Debo irme Me notificó Deparándose Contrariado Pero Preocupándose Por Regalarme Un último Y casuoso beso Sobre la frente Antes de levantarse Yo me paré Detrás suyo Para acompañarle Hasta la puerta Terry se colocó El abrigo Mientras me miraba Con amor Y sin malicia Pero aún así Provocándome La sensación De que escondía Algo que no me podía Decir en su alma Ahora triste Pero ello Antes de que saliera Le sostuvo De la mano Yo les estuve De la mano Terry Terry Aguarda Él se volteó A verme Con interés Y por un momento La azul intensidad De sus ojos Me embelesó Haciendo que se me Trabaran las palabras Es sólo Sobre eso De lo que me ibas a hablar Conmigo El otro día Quería recordarte Que si se trata De algún problema Al que sea Puedes contármelo Estoy aquí Para Escucharte Y para ayudarte Puedes confiar en mí Lo sé amor Contestó Acariciándome El rostro Para borrar De allí Mi preocupación Pero no quiero Que te preocupes Se trata Después de todo De problemas Problemas laborales Que yo estoy Por solucionar Terry Quise Interrumpirlo En busca De indagar Algo adicional Sobre dicho inconveniente Mas él Juntando su frente A la mía Me lo impidió Al continuar hablando No sabes cuánto Ansío que Esta gire Termine para poder Tomarme un año Sabático Y disfrutarlo Junto a ti Dice gire Pero es gira Esta gira No sabes cuánto Ansío que esta gira Termine para poder Tomarme un año Sabático Y disfrutarlo Junto a ti Lo dices en serio Quise saber Entusiasmada Completamente Corroboró él Alegrándome Y lo mejor de todo Será que para entonces Ya seremos marido y mujer Así es Acercándose a él Me incliné De puntillas Le rodé el cuello Con los brazos Y esta vez fui yo Quien lo besé A tu lado Candy Nada me parece Complicado O imposible Tú eres mi fuerza Mis esperanzas Pensar en ti Renueva mis ánimos Cuando me siento caer Eres mi vida Me sentí reconfortada Por sus bellas palabras Y no indagué más Respetando su espacio Considerando que El mundo del teatro Es difícil Donde los actores Tienen que desenvolverse A menudo En ambientes Llenos de envidia Algo muy diferente Después de todo A lo que yo vivía A diario Con mi profesión De enfermera Y eso Que no necesitaba De fama Para desempeñarla Can Por favor No te vayas A buscarme Al teatro Estaremos muy ocupados Perfeccionando Los últimos detalles De la función En estos días Que faltan Previo al estreno Y de seguro Será Estresante Me pidió entonces Como si se tratase De algo de suma importancia Te he contado Lo insoportable Que es el director A veces No permite Que pase gente A ver los ensayos Y peor aún Familiares del elenco Para evitar distracciones Y esas cosas Además Puede incluso Que tengamos que salir Más tarde Y no quiero Que esperes mucho Afuera Expuesta A estos fríos Está bien Dije sin complicarme Como respuesta Él borrió mi cintura Encerrándome de nuevo En un largo Y cálido abrazo Si supieras Cuánto te amo Estaba segura Que tiempo después Al mirar hacia atrás Me asombraría De pensar En cómo toda mi vida Toda mi vida Había cambiado En tan solo una semana De repente Había dejado de ser Una joven soltera Para ser una mujer Comprometida Ahora mi sueño De construir un buen futuro Con Terry Era mi meta Más brillante Y tanto él Como yo ya planeábamos Decírselo a todos Gritar por fin Nuestro amor A los cuatro vientos Durante esa tarde Y la siguiente Redacté la carta Para enviar Al hogar de Pony Que esperaba Depositarla En el buzón El viernes A primera hora La mañana Previa a la función Mis maestras Y los niños Mis madres Y mis amigos Serían los primeros En conocer La decisión De mi vida La emoción Me embargaba Por completo Estaba viviendo En una luna azul De romance Con el que había soñado Durante tanto tiempo Por las noches Terry y yo Nos perdíamos El uno del otro Con nuestras insaciables Sesiones de amor Y por la mañana Entre risas Nos arreglábamos Y nos vestíamos Luego Terry se iba A la compañía Stratford Y yo le despedía Después de la puerta Como toda una señora A su adorable esposo Una dama Enamorada Y feliz En soledad Después Me dedicaba A experimentar Mi antojo Nuevas recetas Culinarias Y postres También hace una mezcla De Wominolas XL Con Rebanadas De pastel Y Wominolas Triple X A ver si Ya saben El amor Al hombre Se conquista Por la boca También Bueno Entonces Aprendí a hacer De todo Una dama Enamorada Y feliz En soledad Después Me dedicaba A experimentar Mi antojo Nuevas recetas Culinarias Y postres Pues la cocina Para mí Siempre ha sido Un hobby Y gracias al cielo Se me da Una buena sazón Que al terminarlos Me esmeraba De decorar Para sobre Prenderle Al volver a casa También Yo quería Tenerle buena comida Para que Él pudiera Llegar aquí Mejor dicho Yo lo siento A la casa Terry Ven papasote Siéntate Yo te tengo Aquí un platado Y frijoles Pero cosa imparesionante Candy Que al terminarlos Me esmeraba En decorar Para sorprenderle Al volver a casa También en esos lapsos Terminé de arreglar El desbarajuste De solteo De su departamento Que por suerte No era mucho Al haber sido Terry creado Por un militar Transformado el sitio En un lugar Más ordenado Familiar Y acogedor Por las tardes En cambio Después de que regresaba Solíamos a pasear Por el parque O por las calles Llenas de tiendas Tomado del brazo Como un matrimonio Disfrutando de la magia Navideña Que nos envolvía Jugábamos en la nieve Y terminábamos Abrazados Creyendo con firmeza Que no podía haber Mayor felicidad En el planeta Que existía En nuestros corazones También íbamos Por lo general A aquella cafetería Que se había vuelto Para ambos Nuestro lugar favorito Y pendíamos Pedíamos chocolate caliente Mientras platicábamos De tantas cosas De nuestras experiencias De la infancia De nuestros recuerdos Del colegio De nuestros sueños Al futuro Por ejemplo Cómo nos visualizábamos En unos cuantos años Sobre las inseguridades Que a veces nos bloqueaban Incluso Me animé a contarles Sobre mi temor A ser elegida Como enfermera de guerra Para ir a servir Al frente En Europa Aun cuando la paga Era muy buena Y sobre los nervios Casi paralizantes Que me había atacado Al realizar La primera selección En el hospital De Chicago Que por suerte Había conseguido Disimular bien Miedo de Crescentado Por la cruel Posibilidad De no volver A verlo Terry consolo Diciéndome Que no dejaría Que aquello sucediera Que no me dejaría ir Aun cuando no dudara En absoluto De mi buen desempeño En cualquier situación Le agradecí con besos Por tener esa fe En mí Y por último Pudimos planificar Por fin Las metas En nuestra relación A corto plazo Pasamos Tres días Perfectos Al cuarto Nuestro sueño De cristal Se resquebrajo La tarde del jueves Después de almorzar Y de dejar lista La cena En el guardafríos Para calentarla Más tarde Salía a dar un paseo Hasta que fuese La hora de llegada De Terry Tenía un par de horas Sobrantes Por lo que Para no aburrirme Me encaminé Hacia el boulevard Contemplando las tiendas Colmadas de artículos festivos La navidad Se respiraba en el aire Y parecía envolver Con su magia Y buen espíritu A todo el mundo Entré a varias boutiques Y me compré Tres atuendos enteros La mayor parte Con mi propio dinero Le agradecí a Terry Su cordialidad Pero no podía dejar De sentir De cierto modo Un poco de vergüenza De que empezara A gastar en mí Y no quería de más Que creyera tan pronto Que comenzaba A depender de él Y no era una Elisa Una chica aprovechadora Aprovechadora que Yo era una joven Que se mantenía Con esfuerzos Con el zorro De su frente Bueno Igual tendría que dejar A un lado Esa parte mía En el futuro Pues ok Iba a casarme Sobre todo A tener que acostumbrarme A llevar una vida De nómada Junto a él Debido a sus giras Artísticas Que de seguro No me dejarían Oportunidad de trabajar Pero hasta mientras Quería disfrutar De mi independencia Caminando y caminando Me encontré De pronto Sin preverlo Frente al teatro Stranford Que era uno De los lugares Que conocía Dentro del área Donde él Me aconsejaba Andar cuando Estuviese sola No había ido A verlo allí Desde la tarde siguiente A nuestra primera noche Juntos por su propia Petición Sin embargo Ese día Sin planearlo Al bordear una manzana Luego de salir De la última tienda De ropa Llegué frente A la edificación Mi mente Se disparó Al instante En rebeldía De obedecerle A Terry Y retirarme Considerando Que no hacía Mal a nadie Al esperarlo Y que en caso De que el director O el guardia Me descubrieron Andando por ahí Si decidía Entrar Yo tendría Las suficientes Agallas Para enfrentarlos Sin dejarme A milanar Desestimaba Para entonces La seriedad De las palabras De Terry Aunque al decirlas En realidad Hubiese sido Por otras razones Estaba empezando A nevar Por lo que Arrebujándome En mi abrigo No dudé más Y opté Por ingresar Al teatro Previendo Que la puerta Principal Debía estar Cerrada Opté Por escabullirme Por la del personal Como la primera vez No era mi intención Molestar a nadie Ni interrumpir El último ensayo Con mi intromisión Así que planeé Ubicarme En una banca Alejada De la parte baja Del auditorio O en algún palco vacío Sin importarme Si éste estaba En el tercer piso Y rodeado De oscuridad Como ocurriera La vez que la viera Actuar A Terry En Chicago Si ya había conseguido Colarme Una vez Podía hacerlo De nuevo A Dios Gracia Candy Blanca No es una persona Que no se rinde Fácilmente Si todo salía bien Podría disfrutar De un preestreno Sin que nadie Lo supiera Había muchas personas Trabajando Tras bastidores En la obra Movilizando vestuario Llevando instrumentos Musicales O ultimando detalles En el funcionamiento De los equipos Iluminadores Andaban De un lado a otro Apresurados Y nerviosos Atentos A las indicaciones Que daba el director Que más bien Parecían gritos Lo presencié Oculta Detrás de unos cartones Y por ello Al divisar Una escalera Que con probabilidad Conducía a los pisos Superiores Me propuse correr Hasta allí Sin detenerme Ni bien notar A que el pasillo Se despejaba Más cuando se dio La oportunidad De hacerlo No pude llegar Muy lejos Teniendo que Esconderme Rapidamente Tras un pedazo De escenografía Realizada En cartón Pintado Que asemejaba A la pared De un castillo Para que un grupo De actores Que venían saliendo Del escenario No me vieran Permanecí En mi improvisado Escondido Durante varios minutos Sentando impaciente Porque no faltaba más Que media hora Para que terminara El ensayo Y a ese paso No iba a alcanzar A presenciar nada Hasta que escuché Las voces Alejándose por el pasillo Y creyendo que Este Volví a quedarse vacío Me aventuré A salir Pero fue tan solo Por unos pocos segundos Porque con suerte Alcancé a ver Las cascarrabias Del guardia Salir discutiendo De la parte Del auditorio Junto a alguien Lo cual me dio Un instante de ventaja Para volver a ponerme Un buen recaudo Vi entonces Que estaba exigiéndole A una señora Abandonar el edificio Déjeme No se atreva A ponerme las manos encima Yo puedo caminar sola Creí haberle explicado Señora El otro día Que a estas horas No se permite El público presente En el teatro Por órdenes administrativas Eso no se va a quedar así Todas estas ofensas Va a tener que responderla Su jefe En el tribunal Bien Pues así será Entonces Ahora permítame Seguir haciendo mi trabajo Y haga el favor De acompañarme A la salida No se va a quedar así Sin esperar En esperar A que él Otro pasillo Seguro al vestidor No se lo dijo Preguntó De que el director Si hay alguna manera El único detalle Se nota Se nota que lo quieres A molestar A sus allegados El único que no se va a quedar dejar de sufrir en el fondo porque lo relacionaran con otras actrices, por lo general sus compañeras de trabajo. Por lo general sus compañeras de trabajo. Esto me llevó a pensar a la vez en la última chica con la que los medios lo emparejaran, Susana Marlow, con quien yo había tenido la oportunidad de intercambiar unas cuantas palabras una sola vez, y con su aire de princesa mimada me había dado una idea clara de cómo debía ser su forma de ser. Aquella joven quien fuera elegida también en primera opción para interpretar el papel de Julieta, pero que al final había sido relevada por causas personales que se manejaban con confin... ¿cómo será? Confidencialidad. La pregunta que me surgió de pronto fue, ¿por qué? Sin darme cuenta había disminuido mi paso, y de repente como consecuencia de mi descuido, alguien que salía detrás del telón tropezó conmigo a bocajarro, impidiéndome continuar. ¡Hey! Se quedó la chica sorprendida, considerando que el choque se debía a mi ineptitud y no a su despiste. ¡Un momento! ¿Candy? Me tomó unos instantes a reconocerla con su disfraz. ¿Karen? ¡Qué sorpresa! exclamé. Sabía que podía encontrarla allí y que iba a verla además actuando en la función, pero no había dado por hecho que sería esa misma tarde. ¿Cómo has estado? La verdad, no puedo estar mejor. No dudó ella en responder con su típico acento, su típico alto grado de egocentrismo. Ya no puedo esperar para hacer el espectáculo mío mañana. Sus ojos vislumbrando el futuro brillaban con ilusión. Ser la protagonista de esa obra. Candy es algo que he soñado durante toda mi vida. Es un honor para cualquier actriz interpretar a Julieta. Me compartió. Lo imagino. Respondí alegrándome por ella y siendo cortés a pesar de que tenía la necesidad imperiosa de irme. Más ajena de ello, Karen continuó. Y supongo que estás aquí para ver a tu Romeo, ¿no es así? Indegó con picardía. Bueno, sí. Esa era mi intención. Admití. Advirtiendo ya a la empresa pérdida. Entonces, ¿es cierto que ustedes dos están juntos? ¿Quién diría que el amargado de Terry se iba a encontrar un gran amor? Profirió con su sinceridad mordaz. No me gustó que se expresara así de él. ¿Sabes? Ya todo el mundo se está enterando. Los chismes corren rápido en el mundo del espectáculo, así que prepárate para saltar a la fama. Me aconsejó después. Quizás adivinando para molestarme que aquello, a decir verdad, no me causaba gran emoción. Ahogué un suspiro. De corazón les deseo toda la felicidad a ambos, Karen añadió. Y te agradezco a nombre mío y de todos los amigos de Terry por el gran bien que le has hecho. Ya se le nota más animado. Incluso podría decirse que contento. Algo que raramente veíamos en él. Sobre todo luego de lo de Susana. Un pinchazo de dolor me escoció el alma. ¿Susana? ¿Qué pasó con Susana? Requerí saber de inmediato con mi inquietud exaltada al tope. Pero entonces, el telón volvió a abrirse de nuevo dando paso a varios actores riéndose de camino a los camerinos, entre ellos el protagonista de la obra, a quien se le borró todo vestigio de sonrisa del rostro al verme parada allí. No se me escapó la mirada de Terry, interrogante y preocupada hacia Karen a la vez tampoco al accionar de ella, levantando las manos como si quisiera desligarse de toda culpa sobre algo que él sabía y no me había dicho. O no quería decirme. Si me disculpan, chicos, estoy cansada y me retiro. Hasta mañana. Profirió la chica de Florida para salir del medio apresurada. Sí que necesito mi sueño reparador para estar perfecta en el estreno. Le escuché mencionar mientras se marchaba. Entonces volví a centrar toda mi atención en él. Y el destello, de miedo mezclado con dolor que descubrí en sus ojos, me causó un escalofrío. ¿Qué te dijo? ¿Quiso saber de mis preámbulos? ¿Cómo? ¿Qué te dijo? Su comportamiento me había preocupado desde el día que llegara, pero no había tenido el valor de abordarlo. Terry trataba de disimular y de mostrarse dichoso todo el tiempo conmigo, pero por ratos, cuando carecía, que no me daba cuenta, le notaba triste. Cuando creía que no me daba cuenta, él se ponía muy triste y cabizbajo. Mi intuición, que por lo general no se equivocaba, me decía que se escondía algo más. No quería quedar como imprudente al consultárselo de frente porque no quería arruinar las cosas cuando todo iba tan bien en nuestra nueva vida conyugal. Aunque debía admitirlo, también era en parte debido a mi propio temor de enterarme de algo que me resquebrajara por dentro, destruyendo mi sueño perfecto. Sin embargo, por fin, el destino me había llevado a descubrir dónde radicaba la causa de su intranquilidad y me preparé para conocer lo que sucedía. ¿Qué es lo que te pasa, Terry? ¿Tú qué tienes que ver con Susana?